En el marco de los octavos de final de la Copa Betplay 2023 se ha definido un enfrentamiento que promete emociones intensas. Alianza Petrolera y Deportes Solima se medirán en un partido lleno de expectativas. Ambos equipos se preparan para dar lo mejor de sí y luchar por avanzar en este prestigioso torneo del fútbol colombiano. Alianza Petrolera, dirigido por su estratega y elenco técnico encabezado por César Torres, llega a este encuentro tras superar una fase de grupos con un rendimiento destacado. El equipo demostró un juego sólido y determinado en cada partido, lo que les ha permitido posicionarse como un rival a tener en cuenta en la Copa Betplay. Por su parte, Deportes Solima, bajo la dirección técnica de Hernán Torres, también ha demostrado un desempeño sobresaliente en esta competición. Con una plantilla de jugadores talentosos y una estrategia de juego efectiva, el equipo ha logrado avanzar a esta etapa y buscará asegurar su paso a los cuartos de final enfrentando a Alianza Petrolera. Los aficionados del fútbol colombiano esperan con ansias este emocionante duelo entre Alianza Petrolera y Deportes Solima. Ambos equipos se encuentran en buen momento deportivo y buscan imponer su estilo de juego para obtener la victoria. Sin duda, estos partidos prometen grandes emociones y serán un verdadero espectáculo para los amantes del fútbol colombiano.